Las salas fueron muy buenas y bueno, pretendemos continuar, digamos, con esa mirada de programar diversidad en cuanto a la elección de las películas. Me refiero con diversidad a poder presentar, digamos, una propuesta a los espectadores que incluya documentales, ficción, películas, estrenos nacionales y también estrenos internacionales y, por supuesto, siempre la posibilidad de que nos puedan visitar en nuestra sala directores y actores de nuestro cine argentino. Vamos a continuar con esa modalidad de trabajo en este año y también articulando, como lo hemos hecho el año pasado, con las diferentes instituciones y organizaciones sociales de la ciudad. Por eso, en esta oportunidad, hemos convocado al Instituto Municipal de Historia, con quienes hemos armado esta programación y también dándole espacios a los que son las producciones locales o, de alguna manera, como en el caso de la película La Fotógrafa, que si bien no es una película realizada en el país, el protagonista de esta película es un ciudadano de Villa María, Manuel Campodónico, hijo del conocido periodista. Bueno, él es el protagonista de la película, que fue filmada en España. Y, bueno, él cuando volvió a Villa María, se acercó al Espacio Inca y nos pidió programar la película para que la gente de Villa María pueda verla. Así que hicimos todas las gestiones de inscribirla ante el Instituto de Cine para posibilitar su exhibición, no solamente en la ciudad de Villa María, ahí les explico, no solamente en la ciudad de Villa María, sino que también se pueda exhibir en todo el circuito y todos los espacios inca del país. Bueno, esto en términos generales, como a manera de introducción. Lo que preguntaba acá el compañero, por qué hay una semana que prácticamente vamos a proyectar todas las semanas, desde el, claro, martes 25 al viernes 28. Ese ciclo le hemos puesto Semana de la Memoria, de Cine y Memoria. Queremos, digamos, trabajar el tema del 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y por eso, bueno, hemos invitado al Instituto Municipal de Historia para que nos ayuden a seleccionar una base de datos que tenemos en el Instituto de Cine de varias películas referidas a la temática para generar una propuesta para las instituciones educativas de la ciudad. Estamos hablando de nivel medio. La intención es proponerles a las escuelas 10 películas que seleccionaron las compañeras porque ellas van a participar de las funciones haciendo la introducción, o sea, contextualizando el proceso histórico que quiere narrar la película. Y después también guiando, si hay un interés de parte de los chicos, un debate posterior. Esa sería la propuesta. Las películas las dejamos, digamos, como una propuesta para que las escuelas nos formalicen en qué horario y qué día quisieran traer a los chicos. Pero, no obstante, durante los mismos días, todas las noches a las 21 y 30, vamos a tener una función estable. En donde, bueno, vamos a tener este tipo de propuestas, películas del cine argentino muy reconocidas como la película de Cortaza, Verdades Verdaderas sobre Estela de Carlotto, la vida de Estela de Carlotto. Y también en ese ciclo hemos introducido la mirada, bueno, local de alguna manera, que es la película que protagoniza Manuel Campodónico, la fotógrafa. Y una película que nos promovieron desde la ciudad de Córdoba capital, un grupo que también, bueno, trabaja la cuestión de la historia, que es El precio de la lealta. Porque la persona que trabajó en la investigación de la película es una docente universitaria de la ciudad de Córdoba y, bueno, quiere venir a presentarla en Villa María. Así que, bueno, como les decía, variedad y también la mirada local, el anclaje local. Y, bueno, lo importante también de destacar es la visita de Ana María Piquio para el domingo 30 de marzo, que es el día de su cumpleaños, que también, bueno, es un gesto muy lindo que haya decidido compartirlo aquí en Villa María con los espectadores de Villa María. Para lo cual, bueno, a todos los medios les voy a pedir que, bueno, que resalten el tema de esta visita, porque Ana María es una persona, digamos, muy trascendente para lo que es el cine y el teatro argentino, con mucha trayectoria. Este año se cumplen 30 años del estreno de la película La Tregua, que ahí yo les dejé una fichita. Claro. Nosotros en esta invitación le hemos pedido, en el domingo 30, que tenemos dos funciones. En la primera función, pasar la tregua, porque, bueno, el Inca ha recuperado esa copia, la ha digitalizado y está muy linda. Y conmemorando estos 30 años de esa gran película, primer película, digamos, argentina y también sudamericana, que fue seleccionada a los premios Oscar. Si bien no lo ganó, pero estuvo, digamos, como mejor película extranjera.